Actos anticipados de campaña y desvíos de recursos son algunas de las razones por las que integrantes de las planillas verde, roja y amarilla impugnaron ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje el proceso de elección de la dirigencia del Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana que dio el triunfo a Eduardo Tena Flores, representante de la planilla morada. Ante esta impugnación que fue dada a conocer en rueda de prensa por integrantes de las planillas roja, verde y amarilla en la que trataron de incursionarlos de la planilla morada, siendo sacados a empujones de la sede, el Colegio de San Nicolás Eduardo Tena lamentó que sus contendientes no hayan aceptado su derrota y recalcó que podrían pararse ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En este sentido, el rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo destacó su respeto a la autonomía sindical pero hizo un llamado a que prevalezca la calma y se diriman las diferencias por los causas legales con base en el diálogo, la comunicación y transparencia sin afectar la tranquilidad en la máxima casa de estudios. Prevalezca la madurez, yo creo que es un elemento fundamental, el diálogo, el respeto, que hay un apego a las normativas que nos rige y yo creo que no hay que asustarnos de los puntos de vista a veces encontrados, más bien hay que abonar para que se encuentren los cauces que nos permitan encontrar las soluciones de manera conjunta. El pasado domingo, Eduardo Tena, representado por la planilla morada, obtuvo el triunfo como dirigente del SUEM con 1.264 votos, mientras que la planilla verde se quedó en segundo lugar con 516 votos, seguida de la planilla roja con 321 y al final la amarilla con 128, registrándose 21 boletas anuladas de un total de 2.250 votos contabilizados. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.